También en este momento, cuando parece que hay mejores condiciones para que el rock salga de la casa o del bar y se muestre ampliamente. Aún no puede hablarse de éxitos o hits en el rock colombiano, ni de un público suyo, ni de una marcada tendencia. La calidad de música y contenidos es variable. En el caso de Hora Local, uno se encuentra con un grupo que experimenta con el sonido y crea letras irreverentes que apuntan irónicamente a lugares sensibles de nuestra realidad. Los miembros del grupo tenemos bastante tiempo oyendo música de grupos muy variados. Pero lo que es el comienzo de Hora Local, es decir, los tres primeros miembros que tuvo el grupo, yo sí creo que el grupo, como que sirvió de ejemplo, es un grupo español que se llama Siniestro Total. Es decir, que tiene más o menos el mismo estilo de letras irreverentes que tienen algunas de nuestras canciones. Nuevamente fue un grupo que nos enseñó a todos que se puede cantar bien en español, no solamente canciones románticas, melódicas, estilo lo que hacía Charlie García, sino también una música muy asimilada a lo que puede ser la música de los ochentas, como ese rock que viene de la música punk, de lo que llaman el new wave. ¡Ay, cantidad! ¡Ay, calidad! ¡Ay, ay, ay, castidad! ¡Levantas por aquí! ¡Levantas por allá! ¡Un paso adelante y dos atrás! ¡Y este de hoy no va a pasar, no seguiremos final! ¡Y hoy no pasa, ni más en esto no puede durar! ¡No no habrá la vacana de... Por lo general alguien llega con una idea, ya sea una letra o una idea musical, y entre todos se hace el arreglo, es decir, llega, por decir algo hay una letra, otra persona tiene una idea musical por ahí, es una posibilidad, otra persona puede llegar con la letra y la idea musical, o simplemente se lea una letra y como que entre todos se empieza a ver qué música se le puede poner, y en general el resultado sí es colectivo porque lo que uno se imagina que iba a ser su canción comparado con lo que es el arreglo final, pues pueden ser dos cosas totalmente distintas, ¿no? En el caso nuestro ha sido así, es decir, la influencia de todos los músicos se nota en los arreglos que tiene la canción, en cómo se va desarrollando hasta que logra una forma más o menos definitiva. La idea nuestra es, es decir, tratar de hacer una música que le guste a la gente, pero haciéndole el mínimo posible de concesiones a la gente, es decir, en el sentido de que nosotros nunca pensamos, bueno, hay que hacer una canción que pegue en las emisoras, lo cual no quiere decir que cuando vamos a grabar pensemos, bueno, qué canción de las que tenemos sirve más para radio, no es que nosotros estemos contra la radio y estemos contra la televisión, ni contra los medios masivos, ni contra los discos, pero tampoco estamos en el plan, digamos, de tener que estar trabajando de acuerdo con pues con lo que está de moda, es decir, está de moda tal género musical, hagamos algo así para aprovechar la situación, pero sí reconocemos que nos estamos beneficiando de una situación que no existía el año anterior, cuando ya existíamos nosotros, que todo lo que se está viendo ahora era casi que inimaginable. Gracias. 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 Gracias.